Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan cuatro minutos de la una en punto de la tarde y hoy vamos a recomendarles unos viajes de placer y de relax. Vamos a hablar de turismo termal junto a Estibaliz Iglesias de Cantabrico Tours. Muy buenos días, Estibaliz. Hola, buenos días, Cristina. Bienvenida de nuevo al programa. Gracias. Hoy, como decía, para hablar de turismo termal, ¿qué es exactamente este tipo de turismo? ¿Cómo lo definiríamos? Bueno, yo creo que el turismo termal surge sobre todo, pienso, de la idea de que la gente cada vez necesitamos salir un poco más. Antes yo creo que cogíamos una vez las vacaciones al año, normalmente solían ser en verano y ahora la gente, bueno, trabajamos cada vez más, yo creo que tenemos un ritmo de vida muy acelerado todos y entonces yo creo que, bueno, pues tenemos cada vez como más ganas de escaparnos dos, tres días, que no tiene por qué ser en verano, muchas veces es en invierno, ¿no? Entonces, yo creo que se ha ido juntando esas ganas de escaparnos con el cuidado de la salud, con el cuidado de nuestro cuerpo y se ha ido creando lo que yo creo que se determina o se llama turismo termal, turismo de salud. Yo creo que es un poco eso, la combinación de las ganas de escaparnos y las ganas también de cuidarnos por el ritmo de vida tan acelerado que llevamos. ¿Cuántos años dirías, Estibaliz, que lleva en auge este tipo de turismo termal? No demasiados años, o sea, quiero decir que sí que es verdad que estos últimos años ha sido un boom increíble, cada vez hay más hoteles, no solamente balnearios, sino hoteles que están metiendo instalaciones hidrotermales en sus hoteles. Yo creo que esto puede venir, pues no sé, hacia uno, hacia diez años o así más o menos que ha sido el auge. ¿Y qué ventajas tiene este tipo de turismo con otra escapada, podríamos decir, tradicional, por nombrarlo de algún modo? Bueno, pues yo pienso que sobre todo, y yo soy fiel a este tipo de escapadas, sobre todo el desconecte emocional que te supone estar dos o tres días en un hotel en el que no solamente estás disfrutando de que estás fuera de casa, sino en el que te están cuidando. Que te cuiden es algo fundamental. Entonces yo para mí, sobre todo, es el desconecte que tienes emocional. Y luego, hombre, por supuesto, en tu cuerpo también puede tener grandes ventajas. Bueno, estamos viendo imágenes de alguno de los principales destinos que hay en nuestra región y que luego Estivali nos va a desgranar. Has hablado de las ventajas. ¿Qué beneficios tiene acudir a este tipo de centros termales? Bueno, pues lo que comentamos. Primero, sobre todo, el tema del desconecte, que para el estrés que nos va ocasionando la vida diaria es fundamental. Y luego, por supuesto, en nuestro cuerpo. O sea, yo pienso que, bueno, pienso, se dice, ¿no? Para el tema muscular, reumatológico, problemas de piel, de ansiedad. O sea, hay un montón de beneficios que pueden generar lo que es en nuestro cuerpo. El irnos a, hacernos una escapada en este tipo de sitios. Entre todas las posibilidades que tenemos en Cantabria, Estivali, ¿qué consejos nos darías tú para elegir el destino adecuado dependiendo de lo que vayamos buscando? Bueno, pues aquí en Cantabria tenemos, la verdad es que tenemos muchas opciones. En Cantabria tenemos balnearios, tenemos spas, tenemos la talosoterapia del Hotel Real. O sea, quiero decir que tenemos muchas opciones para hacernos una escapada. También es cierto que no tiene por qué ser una escapada de dos, tres noches, una noche. También hay hoteles, balnearios que nos están proponiendo la escapada de un día, ir a pasar un día lo que es al balneario. Lo combinan con almuerzos, con almuerzos como, por ejemplo, ahora tiene Puente Viesgo, que tiene el vegetalísimo. Entonces, bueno, lo que te están ofreciendo es que te hagas allí un día un circuito, que además, por ejemplo, el de Puente Viesgo dura dos horas y media, que luego lo combines con una comida, una comida sana, ¿no? Que ya estaríamos ahí, bueno, pues buscando lo que es un día de cuidado a nivel de todo. Y luego podrías combinarlo incluso con un masaje, con cualquier otro tipo de servicios. Eso para pasarnos un día y sin pensar que tenemos que marcharnos dos, tres noches fuera de Cantabria. Tenemos incluso el Hotel Real para los que estamos en Santander. Y después, bueno, hay muchísimas otras opciones, ¿no? Porque también nos podemos ir a Picos de Europa. Por ejemplo, tenemos el balneario de la Hermida, que independientemente de, bueno, de los tratamientos que podamos darnos allí, yo creo que solamente el hecho de estar en un sitio así, pues ya nos relaja el cuerpo, la mente y todo, ¿no? Incluso en Picos de Europa no solamente el balneario, también tenemos la Casona de Cosgaya, que tiene un pequeñito spa. O sea, tenemos en la Reserva del Saja también el spa, tenemos en la zona de Enojas pequeños spas. Bueno, la verdad es que en Cantabria tenemos muchas, muchas opciones. No me quiero dejar a nadie, tenemos al CEDA, al Hierganes, quiero decir, Solares, por supuesto, ¿no? Que Solares también nos podría bien para hacernos una escapada de irnos, es decir, venga, pues nos vamos a hacer un circuito, comemos y ya estamos a tranquilitos y ya nos volvemos por la tarde. Cuando hablamos de los circuitos estivaliz, a veces yo creo que confundimos el tema de balneario y spa. Sí. ¿Qué les diferencia? A ver, esto sí que es importante, muy importante diferenciarlo, ¿no? Porque, a ver, yo creo que la gente tiene que saber lo que quiere, si quiere un balneario o un spa. Es totalmente diferente, ¿no? Y es bueno también que la gente lo sepa y los balnearios además nos lo comentan, ¿no? Por favor, hay que saber diferenciarlo. A ver, en un balneario utilizan las aguas minerales medicinales de lo que, bueno, que tienen al lado, ¿no?, de sus instalaciones, de los manantiales, que tienen cerca de sus hoteles, ¿no? Entonces, eso es para mí la diferencia fundamental. Esa y que en los balnearios tenemos un servicio médico que normalmente nos va a proponer, ¿no?, pues lo que mejor nos puede venir a nosotros, el mejor tratamiento, que nos puede venir para algo ya más concreto. No solamente para decir, venga, me hago una escapadita, un circuito, tal. No, o sea, lo que es en un balneario ya te puedes hacer un tratamiento real que pueda ser algo que te venga bien médicamente, ¿eh? En los spas, bueno, pues en los spas también utilizan el agua, ¿no?, y las capacidades que tiene el agua. Lo que pasa es que ya son de forma diferente, ¿no? Pues bueno, pueden utilizar las térmicas, como pueden ser los cambios, ¿no?, de temperaturas o las mecánicas, como puede ser una ducha a presión, ¿eh?, pero realmente en un balneario combinamos las dos cosas, ¿eh?, combinamos lo que es el agua en sí y combinamos lo que es los tratamientos mineral medicinales que tienen las aguas en sí y que son beneficiosas para nuestro organismo. ¿En qué casos concretos, por ejemplo, recomendarías tú a un cliente un balneario o un spa? ¿Qué pregunta o qué te cuenta un cliente para que diferencieis entre qué tipo de circuito o tratamiento le puede convenir? A ver, yo si es un cliente que lo que quiere es ir a pasarse un fin de semana, ¿no?, y aprovechar, por ejemplo, pues no sé, ¿no?, ya que estamos aquí en Cantar, voy a decir, venga, pues me voy a hacer una escapada a Asturias, ¿no?, porque me apetece darme una vueltita por Asturias, que hace tiempo que no voy, y bueno, y luego además, mira, pues encima si me voy a un spa o un balneario, pues me hago un circuito de una hora, de dos horitas, me meto en unos chorros, bueno, pues en un jacuzzi. A ver, yo creo que a ese tipo de cliente le puedes ofrecer cualquiera de las dos cosas, ¿no?, le puedes ofrecer que se vaya a un spa, que hay spas, no sé, como se me ocurre ahora, la Hacienda Don Juan en Llanes, ¿no?, o le puedes ofrecer, bueno, pues ya que se vaya a Las Caldas, que para mí es una auténtica maravilla en Oviedo. Entonces, a ese tipo de cliente le puedes ofrecer lo que quiera, pero más que nada por el destino, ¿no?, o sea, dice, bueno, pues me apetece ir a Llanes porque luego encima me voy a hacer una cenita o tal, o me voy a Oviedo porque encima sí luego me voy de tienditas. Bien, pero realmente si lo que está buscando es un tratamiento, no porque se encuentra mal realmente, porque estás sufriendo de los huesos o porque realmente estás estresado o tal, yo sinceramente siempre recomendaría más un balneario. O sea, yo creo que un spa es para combinar un poco el disfrutar de un fin de semana fuera de casa con darte un circuito, que bueno, cuando hablamos de circuitos, no lo hemos comentado, a ver, cada establecimiento, cada hotel tiene su circuito. Normalmente son parecidos, normalmente tienen todo su piscina de chorros, tienen sus jacuzzis, tienen las saunas, los baños de vapor, ¿vale? Normalmente suelen ser bastante parecidos, pero sí que hay diferencias también. Los spas suelen ser pequeñitos, los balnearios suelen ser más grandes, los circuitos duran menos en los spas, en los balnearios llegan a ser de dos horas y media, como es el caso de las caldas en Oviedo o Puente Viesgue o aquí en Cantabria. Ya te digo que, bueno, es un poco diferente. Antes has comentado esa opción para quienes están en Santander de acercarse al Hotel Real. Sí. ¿Qué es la talasoterapia? Bueno, pues la talasoterapia lo que utilizas es lo que es el agua del mar, o sea, las propiedades del agua del mar. Es la diferencia realmente que existe, que lo que ellos utilizan siempre es el agua del mar. ¿Y algún tratamiento añadido a lo que es el circuito con la calidad del agua del mar? Bueno, pues tratamientos, a ver, normalmente también, luego eso es verdad que en cada balneario o en cada spa utilizan tratamientos diferentes, ¿no? Hay sitios en los que utilizan las algas, que puede ser más habitual en los centros de talasoterapia, o utilizan el barro, el chocolate, que también ha estado muy de moda, el vino. Yo hace poquito he estado en la guardia y en la guardia utilizan mucho lo que es el vino para hacerte tratamientos. O sea, que bueno, la verdad es que depende, hay bastantes opciones. Para aquellos que nos estén viendo, Estíbal y si digan, yo quiero esa escapada de fin de semana, yo quiero ese circuito de spa, pero tengo un niño pequeño. ¿Hay posibilidad de acceder a los spas con peques? A ver, la verdad es que nosotros en la oficina cada vez tenemos más peticiones, cada vez hay más familias que quieren salir con sus niños, que quieren aprovechar a llevarles a lo que es un spa, a lo que es un balneario. Entonces, bueno, lo que hace años era casi impensable y en casi ningún establecimiento te daban la posibilidad. Lo que sí que es cierto es que ahora, en los spas pequeñitos, en hoteles más pequeñitos, eso con spas que no son como un balneario y tal, lo que te suelen hacer es darte unas horas concretas en las que tú puedes disfrutar con tu hijo del spa, lógicamente de la piscina, ¿vale? Tampoco vamos a meter a un niño de tres o cuatro años en un jacuzzi, le vamos a meter en un baño a vapor o en una sauna. O sea, hay que decir que lo normal es que los niños estén en la piscina de chorros y disfruten como si fuera un poco una piscina tradicional. Es tradicional, ¿no? Entonces, sí que en estos spas es lo que te hacen, te ponen unas horas. No suelen ser las mejores horas, pero bueno, hay que entender que en principio, bueno, pues son las horas un poco más del mediodía, al principio de la tarde, pero bueno, que sí se puede hacer. Y luego hay balnearios, por ejemplo, el balneario de Solares, que tiene ya una zona en la que sí que está realmente pensada para niños, incluso masajes para niños. O sea, quiero decir que cada vez ya se va metiendo más este tema, porque bueno, pues es algo que cada vez demandan más las familias. A mí hay un balneario que me gusta mucho, que es el Las Caldas en Oviedo, porque bueno, este tiene como dos tipos de circuitos. Uno en el que realmente solamente es para adultos, no pueden ir niños, pero hay otro en el que encima la piscina es enorme y bueno, pueden ir los niños. Entonces, yo creo que es una escapada muy buena para, bueno, pues para familias, eso que les apetece decir en invierno, venga, nos vamos dos, tres días, ¿qué pasará si hace malo? ¿Qué podemos hacer? Entonces decir, bueno, pues estás en un balneario, que tienes ahí un circuito, además es de dos horas y media y en el que puedes disfrutar. Con lo que mueven los niños, Estivali, parece impensable, ¿no? Que hasta ahora muchos hoteles o balnearios no hubiesen pensado en esta posibilidad. Ya, pero yo también lo entiendo, ¿no? Porque a veces hay clientes que te llaman y te dicen, bueno, pero ¿por qué no puedo? Digo, a ver, es que realmente tenemos que entender que estas aguas, a veces no es que sean, para los niños no tienen por qué ser buenas, ¿no? Pueden ser buenas para nosotros, pero para ellos no. O al final son centros en los que tienen mucho tipo de actividades y en las que realmente los niños solamente pueden utilizar la piscina. Pero bueno, está claro que de todo modo se ponen las pilas cuando ve que algo funciona y como está claro que la gente nos queremos ir normalmente con los niños, pues los establecimientos están haciendo todo lo posible para poder incluirles a ellos también. Muchos de ellos, Stivali, también lo que realizan son promociones, ¿no? Entre tratamientos y circuitos para que la gente pueda disfrutar un poco de todo. Claro. A ver, tú lo que puedes hacer es lo que yo comentaba. Tienes la... Bueno, hay muchas posibilidades. Desde irte a pasar una mañana, una tarde, todo un día a un balneario, a un spa, a, bueno, estar todo un fin de semana haciéndote tratamientos, ¿no? Que qué gozada, o sea, quiero decir, qué maravilla que puedas estar todo un fin de semana, ¿no? Que combines, bueno, pues te haces un circuito de hora y media, dos horas, te haces un masaje, luego te haces una ducha de contrastes, bueno, tienes un montón de opciones, ¿no? Y hay gente, bueno, y luego por supuesto, no lo hemos comentado, pero es verdad que los balnearios también se están poniendo mucho las pilas con el tema de turismo para mayores, ¿no? Está claro que son la gente que tiene más posibilidades de salir entre semana y lo que sí que hay muchos es muchos programas de entre semana de domingo a viernes para mayores de 55, para mayores de 60 años, que a mí me parece desde luego una escapada maravillosa para hacerte en invierno, ¿no? Porque eso estás combinando, el salir, el aprovechar, irarte a otra ciudad, a otra zona, ¿no? Y el estar cuidándote también, normalmente, además eso, escogen muy bien lo que son los menús de mediodía, o sea, quiero decir que son unos días realmente para cuidarte. Bueno, pues tenemos el Puente de Mayo a la vuelta de la esquina, Estibaliz, así que una buena opción, ¿no? De desconexión. Yo creo que es una buena opción, desde luego que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por hablarnos de este tipo de turismo hoy, Estibaliz. Te esperamos próximamente y ella ha nombrado Vegetalísimo 2017 en el Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo y cada día les ofrecemos uno de esos platos que pueden disfrutar en el restaurante El Jardín. El de hoy es un arroz meloso que está delicioso, una de las opciones que pueden elegir dentro de ese menú vegetalísimo y combinar, como ha dicho Estibaliz, con el circuito o con cualquiera de los tratamientos que tienen en el balneario. Con la imagen del arroz meloso nos vamos a ir a unos minutos de pausa, enseguida estamos de vuelta.